¡Suscríbete al canal! El carco comenzará lentamente en DPS, ya que durante todo el encuentro tendrá activa la habilidad Abominación Mutada, reduciendo todo el daño recibido a un 75% hasta que no se esté totalmente mutada. Para ello, deberemos acabar con las soledades de fluidos vivos, unas babosas rojas que se dirigirán siempre hacia el bosque. Cada vez que muere una de ellas, aparecerán 2 tipos de charcos en el suelo. El primero seré un charco mutagénico rojo de sangre hirviente, que al pasar por encima de ellos obtendrán una mutación beneficiosa y el segundo seré un charco volátil de color moral. Y más grande, que avanzará lentamente hacia Primordius y deberemos evitar. Los DPS comenzarán el combate matando a los fluidos vivos e irán pasando por encima de los charcos mutagénicos para ir cogiendo mutaciones beneficiosas. De ellas podremos obtener 5 cargas de 4 tipos diferentes. Cada mutación puede otorgar un 5% de estadísticas, un 10% de crítico, celeridad o de maestría. Al coger 5 cargas, que pueden ser de un tipo aleatorio de los mencionados antes, obtendremos también totalmente mutado, pudiendo hacer ya un 100% de daño a Primordius. Una vez con las 5 cargas, pasar por un charco mutagénico nos dará una carga de mutación dañina, que bajará nuestras estadísticas un 10% o un menos 20% de crítico, celeridad o maestría. La idea es que una vez se tenga 5 marcas de mutación, ese jugador no pisa ningún charco más hasta que pase los 2 minutos que dura totalmente mutado. Si por error pisa algún charco de más, cuando expire sus mutaciones beneficiosas, pedirá dispel. Dispelear a un jugador elimina todo lo que tenga, sea beneficioso o dañino, así que para no perder el totalmente mutado, esperaremos a que acabe para pedirlo. En cuanto a la forma de mover los tanques a Primordius, tenemos varias cosas a saber. En primer lugar, los tanques cambiarán a Primordius entre 6 y 10 marcas de sangre de E. Al hacerlo, el tanque que esté libre, aprovechará para acabar con los fluidos vivos, ya que sangre deforme, además de ser un daño continuo sobre el tanque, nos proporcionará 10 cargas de daño extra por marca con cada ataque que hagamos sobre las babosas, pudiendo eliminarlas más rápidamente. Por otro lado, la forma de mover a Primordius será simplemente para ir alejándolo de los charcos volátiles, los de color morado, que irán acercándose lentamente al luz. De llegarles a él, le sanarán un 10% de vida y aumentará en 1 su nivel de evolución. Además, puesto que la aparición de un charco mutagénico o volátil es aleatorio, intentaremos matar siempre fluidos vivos lejos de Primordius, por si es uno volátil que no esté pegado a él y lo absorbe. Primordius a lo largo del combate irá absorbiendo fluidos y aumentando su nivel de mutación. Cuando llega a 100, gana una carga de evolución, aumentando todo su daño un 10% y ganando una mutación aleatoria. Hay 6 tipos de mutaciones que puede ganar, y solo podrá tener hasta 3 mutaciones diferentes en cada momento. Haremos un repaso de ellas. Mutación glándulas ventrales, un daño sostenido de banda que simplemente se deberá curar. Mutación vejiga de gas. Al ganar esta, Primordius hará un área de gas e instantes después hará una explosión de gas, haciendo un daño que se dividirá entre los que tenga en 25 metros. Con tan solo tener 3 o 4 jugadores dentro de esta área, recibiremos poco daño de esta habilidad. Mutación espinas ácida. Mediante esta mutación, Primordius emitirá un daño sobre todos los jugadores, que harán daño alrededor de ellos en 5 metros, teniendo que estar todos separados para evitarlos. Mutación glándulas patógenas. Cuando la haga, infectará a un único jugador de la banda, provocándole bastante daño durante 10 segundos, teniendo que cuidarle la vida a ese jugador y este usar reducciones de daño. Mutación acelerón metabólico. Primordius gana un 50% de celeridad y ataque, teniendo que usar CDs defensivos los tanques, sobre todo cuando tenga bastantes cargas de evolución. Y mutación pústulas en erupción. Una lluvia de pústulas explosivas que harán daño en la zona de impacto, teniendo que estar muy pendiente de esquivarlas. De todas estas, como hemos dicho antes, solo podrá tener 3 activas en todo momento. Resumiendo un poco, los tanques deberán cambiar Primordius cada 6 marcas más o menos, y alejarlo de los charcos volátiles. Los DPS deberán acabar con los fluidos vivos y obtener las 5 cargas de charco mutagénico para tener totalmente mutado, y así hacer un 100% de daño a Primordius, teniendo en cuenta la dinámica de cada mutación que gana el boss. El tema heroísmo-ansia de sangre sería aconsejable hacerlo cuando todos o la mayor parte de los DPS tienen el efecto de totalmente mutado. Una vez acabado con este combate contra Primordius, continuaremos con el siguiente encuentro de saludo del trueno. Ánimos oscuro. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente guía.